No podía entrar Atención se viene, pero yo para la pista 1 y corta para la pista número 2 A ver, a ver, se viene Vamos, se van midiendo los pilotos, se van midiendo el play show con el Corsa El play show para la pista 1 y el corta para la pista número 2 Vamos a ver el tiempo y el tiempo 12-23 la gana la pista 2 La gana el Corsa 12-23 ¿Cómo es el nombre del piloto que ganó?